Música 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 Ay mi bebecita Que cosa mas rica Esa mulatica Con esa cinturita Ella tiene todo Ella es muy bonita Su tipo soy yo Nadie me la quita Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Vamos pa' donde quiera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Todo es pa' con mente entera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Vamos pa' donde quiera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Todo es pa' con mente entera Que guapa, eh, 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 eh. Es que guapa, eh, eh, eh. Ven, vamos, a beber, quiero que tú te pongas truce a ningún rato en el revés. Echa pata, que vamos a vacilar todos los puertos que te no los voy a agarrar. Ven, que vamos a chocarles. Subamos una foto picante pa' irnos viral. Mami, ¿qué eres tú con esa cinturita que tiene un clic, clic, clav? Qué cosa más rica. Tomarte la pista, lo entiendo. Y con ese cuerpo perfecto. La noche está pa' una vuela y pa' enterrar un muerto. Má pa' el, 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 má pa' el. Má pa' el, 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 m Guapa, eh, 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 guapa, 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 eh, eh, que guapa, eh, 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 ven, vamos a beber, quiero que tú te pongas trucha y usted te va en el revés, guapa, eh, guapa, eh, eh, guapa, eh, eh.